Ya estamos en la segunda parte, voy a hablar con un miembro, quiero felicitarlo, un miembro del baile tradicional del pescado, su nombre es? Mario José Sanchez Alemán para servirle. ¿De qué barrio? Jalata. Jalata. Jalata es un barrio indígena, antiguo. Cuando aquí vino Morel de Santa Cruz ya existía Jalata. Jalata es antiguo. Usted sabe, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿el baile del pescado de cuánto tiempo tiene? ¿Cómo llega aquí a Mazatepes? Sí, esto tiene una tradición hace unos 30 años, porque la edad que yo tengo, 40 años, yo me metí al grupo de trovenado tradicional, junto con el Paz Descansa, Rodolfo Calero, que es lo así, con él el bailado, 30 años de tradición que tengo yo, pero como él ya falleció y los años que él vivió, eso viene de años atrás, son historias, leyendas. ¿Puedo decir unos 100 años entonces? Sí, hombre, ya, si yo tengo 40 años. Ahora, ¿el arte está en...? El arte está en... Porque se convierte en una danza debido a que el pescado jala y usted también jala. Yo estoy jalándolo para sacarlo, para proceder a comerlo en la paila, como dicen nicaragüenses. Sí, sí. Porque para eso vamos a la laguna, para pescar, traer y comer de ese pescado sabroso que tenemos los mazatepinos en esta laguna de Venecia y el pollo de mazaya que tenemos, ya me entiendes, que el señor los dejó. Entonces, ahí viene ese tipo de pescado, que le llamamos lagunero, le llamamos nosotros los mazatepinos. ¿Quién le hizo el pescado? Bueno, le hizo el señor que está ahí a Don Wilk. Don Wilk, ¿cierto? Ahora, ¿y por qué van acompañados por Aguisote? Bueno, según la historia, usted sabe que todo el que va a la laguna, ahí hay todo tipo de animalitos, conejos, monos, ya el tire, hay leones ahí, hay venado. ¿El venado qué significa el toro venado? No, parte de venado, parte de toro, que es el que representa el toro venado, Mazatepele aquí, Mazatepele, pues nosotros, ¿entiendes? Bueno, ¿y es parte entonces? Es parte correcta del grupo de nosotros. Aquí está Don Wilk, ¿usted hace este pescado? Sí, pues, dice que hemos mantenido pues la presión en eso y que estamos pues para eso, hemos luchado así manteniendo y rescatando lo tradicional, lo natural. ¿Cuánto tiene que estar haciendo estos pescados? Bueno, nosotros iniciamos ya con eso, con el compañero ya de Junto, Rodolfo Calero, hace como en 1980, ya tuvimos eso. ¿Más de 40 años? Sí, más de 40 años y se ha mantenido, pues se había retirado, pero ya lo hemos rescatado y hasta el momento, pues, vamos ahí. Yo felicito a la alcaldía por estar apoyando esta tradición, felicito. Y vamos a ver entonces el baile del pescado, él se va a poner una máscara y hace de pescador. Bueno, vean que andan todos los instrumentos o los utensilios, anda la paila, que aquí se supone pues que se cocina el pescado, anda la cuerda que el anzuelo va adentro ahí ya. Sí, 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 porque si ustedes se fijan, allá está el muchacho que baile el pescado. Miren, allá está el fondo de un muchacho que también es tradicionalista. Y la música es de son filarmónicos, es una música de chichero popularmente, es folclórica, se llama la número cuatro o la cuatro letras, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuatro letras, cuatro letras. Las cuatro letras, entonces, las cuatro letras van a ejecutar este grupo de muchachos filarmónicos, son jóvenes. Y aquí dejamos el baile del pescado iniciando la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. Y aquí dejamos el baile del pescado. Y aquí dejamos el baile del pescado. Y aquí dejamos el baile del pescado. ¡Gracias! 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 Continuamos en la segunda parte y ahora estoy en la casa de Albert Quintero, en el barrio Jalata. A él le dicen el garrobero. Sin embargo, no veo nada de garrobos por aquí. Lo que veo es un amor por la tradición, sobre todo por el petate y la nambira. Tiene una colección hermosísima de nambiras, pequeñas, grandes y chiquitas. Aquí he visto nambira como en ningún otro lugar. Y con qué amor, con qué primor, don Albert Quintero, 80 años de edad, delgado, fino. También lo vi con su hija y sus nietas trabajando en Nancite. Tiene 20 baldes de Nancite. Y está mirando como está, ya está calibrando y dándole el punto al Nancite. Este es un oficio de mucho amor y dedicación. Porque tienes que escoger el Nancite, mirarlo, echarle el azúcar. Y en fin, ella maneja este oficio con mucho primor. Así que, quien quiera tener Nancite en cualquier momento del año, vengan aquí al barrio Jalate y pregunten por Albert Quintero, el garrobero. Ahora voy a hablar con don Albert. Ah, bueno, antes quiero decirle que tuve el gusto, tuve el gusto de tomarme en nambira un fresco de jengibre. También aquí lo elaboró. Fresco de jengibre, riquísimo. Bien refrescante para la garganta. Entonces, hicimos un brindis con jengibre. Albert Quintero y este es el servidor Wilmor López. Quiero hablar sobre el amor, el trabajo, el oficio con el petate. Que tengo tiempo de no verlo, solo aquí. Aquí lo estoy viendo en esta casa. Don Albert, quiero agradecerle la atención que está dando al equipo de Canal 6, así es Nicaragua. Quiero felicitarlo por todo lo que veo aquí en su tradición y en su amor al petate. Hablemos del petate. ¿De dónde viene el petate? Bueno, el petate viene de la tradición de mi mamá, que ella hacía y yo le ayudaba a ella. Desde pequeño, ella tendría un petate, se iba a la cocina y nosotros quedábamos trabajando. ¿Tejiéndolo? Tejiéndolo, desde ese tiempo. ¿Y el material? El material yo lo compro a aquel lado de Cazar, ahí tengo el material. Don Albert, ¿cuántas ramitas, ramitas digo yo de tule, tiene para hacer el petate, cuántas son? 150 tule, pero como esto nosotros lo dejamos en la tarde en el sereno, para que en la mañana, digamos, nosotros se emponjen. Entonces lo señalamos. Entonces el petate se lleva 450 hebras. ¿450 hebras? Sí, le voy a demostrar. Sí, sí. Veo en este momento a don Albert escogiendo el tule. Lo selecciona rapidísimo. Y ya seleccionado. Lo junta. Parece que fueran unas varillitas. Y estas varillitas se convierten en lo que nosotros conocemos como el petate, ya tejido. Una maestría con qué rapidez. Albert Quintero quizás sea uno de los últimos artesanos del petate que hay aquí en Mazatepe. Veo ahora que está dándole un amarre. Y me imagino que por lo que veo, esa es una... Eso viene siendo ya una marca ya de venta, ¿verdad? Es un petate. ¿Con cuánto? Acérquese don Albert. De una varillita salen... Salen tres. Tres hebras. Como está tostado, me está costando. Sí. Para los nacatamales, ¿qué hace la tuna de Ramírez? Si no, lo explico. Sí. Esto es... La tripa de tule. Sí, esto nosotros le decimos burillo. No. No, burillo es plátano. Chagüito. Sí. Tripa de tule. Tripa de tule. Sí, porque está adentro. Sí, sí. Esta tripa de tule es la que ocupan para los nacatamales. La tuna de Ramírez. La tuna de Ramírez, ¿para las tamugas? Sí. Ajá. Si no, no es típico. Porque es una catamala. Con mecate rojo. ¿O con plástico? No sirve. Sí, sí. Así es que se lleva 450 tules. Entonces, 450 tules. Tules se lleva. Entonces, con esto se hace un petate. Un petate. Un petate. Este petate que estamos viendo aquí, tiene 450 tules. Ahora veamos el petate. Este es el petate que ya tiene aquí elaborado Don Albert. Este petate tiene su arte porque va tejido y estos tienen algunos nombres en el tejido. Hábleme de este tejido. Bueno, este petate lo ocupan para la cartera, los masayas, lo ocupan para la cama porque es fresco. Y eso yo lo miré en mi chavalada que antes los difuntos lo ponían en el suelo y lo envolvían en un petate. Sí. Con unos candelabros a la orilla. Don Albert, yo miré unos petates de ese tiempo de colores. Sí, es que se pinta el tules. Se pinta con Brasil. Ah, ahí sale amarillo. Sale el color que usted quiera. Ah, sí. Sí. Esto se tarda un día en hacerlo. Un día. Sí. Y lo doy en 400 pesos. Baratísimo. Imagínense, amigos y amigas. 400 córdobas este trabajo y un petate grande. Un día se tarda. Son 150 ristras, podemos decir, ¿verdad? De tules. Sí, 150 tules se lleva. 150 tules. Esto es un trabajo inmenso. Para mí es un trabajo inmenso. Y aquí, gracias a Don Albert, la tradición no se ha terminado. Continúa. Usted tiene que transmitirlo eso a sus nietos. Claro. Tengo que decirle que no muera, que sean como los pelas que siguen. Sí, sí, sí. Porque tiene que continuar y continuar. Y otro detalle que vi interesante para mí son las nambiras. Porque fíjense que mire unas nambiras que con un poquito y nada se vuelven una garza. Por ejemplo, esta, mire. Esta se vuelve una garza, se puede volver o se puede volver también un ganso. Ahora, esto usted, así como vemos el petate, usted esto los vende. Sí, yo voy a Masaya a venderlo. Tengo mi clientela y de eso vivo yo. También he visto otras nambiras que parecen maracas gigantes. ¿Cómo se llaman estas? Yo le puse guaira. ¿Guaira? Sí, porque es lo que usan los morenos para... Sí, sí, el raspador. Sí, sí. En el colegio, estas nambiras, estas semillas. ¿Cómo se pueden conseguir? Bueno, yo tengo, yo le puedo donar semillas para que no se pierda la tradición. Si yo me muero, que siga. Ahí está la semilla. Ahí está la semilla, ahí está. Ahí está, estoy viendo aquí la semilla que trae la niña. Esta semilla es de calabaza de cintura. De calabaza de cintura. Ah, la calabaza de cintura es la que vi aquí. Sí, esta. Ahí está colgada, ahí por la bolsa. Vamos a recomendarle a la profesora Carla Rodríguez, que siempre nos ve en el programa, para que siembren, para que siembren, para que siembren en el colegio y puedan cosechar sus calabazas. Sí, pues como parte quizás de la tradición, ¿verdad? Para continuarla. ¿Y esa otra semilla, don Albert? Sí. Estas son unas semillas más claritas, porque las otras son más negritas. Esta es de la guayra. Esta es de la guayra. Esta es de la guayra. Tiene un color y otro aspecto. Más claro, más claro. Y otro aspecto. Sí. Mire. Y las otras son más negritas. Y más redondas. Y más redondas. O sea, la de dos cuerpos es negrita. Sí. Y la de larga, las alargadas, son guayras. Son guayras y son más limpias, pues. Sí, sí. Bueno. Bueno. Esta es una tradición que la está conservando y transmitiendo también don Albert Quintero. Bueno, agradezco a don Albert Quintero su atención, su esmero para el equipo de Canal 6, así es Nicaragua. Queremos conocer esta tradición aquí, en vivo casi. El petate, el tule, las nambiras de diferentes tamaños, las alargadas y las de dos cuerpos. Y alguien interesado que quiera venir aquí a Jalata, solo pregunta por el garrobero y da rapidísimo aquí en Mazatepe con él. Y él los atiende aquí. Porque les puede donar y también tiene de venta el petate y también tiene de venta el petate y también tiene de venta Nancite. Así que apoyemos a don Albert Quintero y deseen su vueltecita. Visiten Mazatepe. Y cuando estén en Mazatepe, visiten a don Albert Quintero aquí en el barrio Jalata. ¡Suscríbete al canal!